Hola, vamos a leer unas preguntas. Es una pequeña entrevista de 20 preguntas y vamos a contestar una y una para que nos conozcan un poquito más. Bueno, buscábamos algo sencillo y bonito y en honor a todos nuestros perros que hemos tenido y todos los perros del mundo decidimos ojos de perro. Nos familiarizamos mucho con los perros y los ojos de perro son muy bonitos. Creo que es un concepto bonito. Sí, es algo muy bonito. En el 2023 ya nos pusimos un nombre y grabamos un disco que se llama Las Tres Noches. ¿Tu canción favorita de Ojos de Perro? Es una pregunta, una respuesta difícil porque todas nos gustan, todas me gustan, pero si tendría que elegir algo, podría elegir la segunda parte de Cada Vez Mejor. Es, me gusta, me gusta mucho esa segunda parte. Pues es una pregunta muy abierta. Nuestra historia es... Pues inicia hace algunos años y nos hemos convertido en novios, amigos, integrantes, familia, integrantes ahora de un proyecto musical y ¿qué más podemos agregar? Es una historia de amor, música, perritos, familia, mucha naturaleza, como pueden ver. Sí. Nos gusta mucho eso. Sí, tenemos gustos muy similares, nos hallamos muy bien hasta ahorita y bueno, ahora ya tenemos este proyecto musical que quisimos sacarlo y mostrarlo a todos ustedes. Nos gustó mucho hacer música y pues en general así nuestra historia, ¿qué más podemos decir? Vamos a sacar un libro para que estén al pendiente. Nuestra biografía con Jordi Rosado. Sí, con Jordi que nos entreviste él. Pues componer nuestra música es algo, pues lo podría resumir en algo muy orgánico, algo como jugar. Elegimos primero así como algunos tonos o escalas musicales y sobre eso empezamos a jugar y explorar y así se va formando. En lo que yo hago algo, José le agrega otra cosa y ella entre los dos de que, ah, bájale a esto, súbele a esto, se escucha aquí como que muy... Y ahí vamos moviéndole, pero en general algo orgánico como jugar. Sí, es muy variado. Unas empiezan de una manera, otras de otra. Pero sí, siempre es como muy natural. Hay una fórmula exacta. Nos ponemos a tocar sin reglas. Sin... Solo lo que vas saliendo del alma. No conocemos mucho del tema y quisiéramos saber más. Y tal vez compartir escenario con algunos de los exponentes del trip hop. Y aquí andamos trip hoperos. Invítenos todos. Pues, en general hay muchas, pero pues podría resumir en las clásicas del rock mexicano que todos conocemos. Y últimamente estamos escuchando a Titán. Son muy buenos. Nos gusta. Está chido. Lo que hacen, sí. Señores Titán. No, no es verdad. Y a lo mejor dicen eso porque vivimos en una zona rural y sí, hay muchas chivas y borregos. A lo mejor se escuchan su encerro. Música de fondo. Grillos. Aquí... Vacas. Tenemos muchos ruidos de la naturaleza. Nos encantaría tener un establo. Una granja. Pero es un sueño muy extremo. Mucho trabajo. Pero una cabra está bien. Lo hemos estado hablando y soñando en grande. Nos gustaría cualquier ciudad de Japón o las más conocidillas. Como... ¿Cuál es? Tokio. Osaka. Osaka. Quién sabe, pero sí, Japón en general. Qué padre. Sí, Japón es muy bonito. Todo México. Queremos tocar en todo México primero. Y sí, conocer todo México estaría genial. Pues como que no hemos pensado en eso, simplemente tocamos con lo que tenemos, que es unas guitarras que nos gustan mucho, que son unas Stratocasters y una mexicana y una gringa. Y pues nuestra computadora, un teclado rola con el que nos conectamos a la compu, queremos más sintetizadores, queremos poner un asilo de sintetizadores donde la gente que no usa su sinte nos lo ponga aquí en la casa y lo cuidamos. Sí, sí, vienen a verlo, escucharlo de vez en cuando. Como un asilo de instrumentos olvidados. Eso es tira genial. En general, así un cover tal cual, no, pero podríamos mencionar sobre la fuga de Sebastián. Es un pequeño, pues, homenaje a una de sus, de sus piezas. Sí, a la... Fugas. Tocata de fugas. Tocata de fugas. Muy buena. Es un baby homenaje. Pues, un concierto perfecto sería con gente querida en el lugar y bailando, con un, que se escuche todo muy bonito, que se alcance a apreciar todo. Buena resonancia, buen, buen audio. Y, y pues, que estés tú ahí, en el concierto. Que se llene, eh, sí, que sea un buen concierto. No, 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 no hay mucho que contar sobre eso, aún no, y esperemos que tampoco haya ninguna mala, pero, pues, sí hay, también. También podríamos enfrentar cualquier cosa, o, bueno, no, no sé. Todo bien, todo bien, cada vez mejor. Esperemos que nunca pase nada feo. Sí, no, no hemos tenido ninguna mala experiencia. Y así va a seguir, muchachos. Pues, hasta ahorita hemos sacado una portada, y la, entre los dos, hicimos aquí, pues se nos ocurrió, sacamos la foto y todo, y nos gustó. Sí. Y la próxima también la vamos a hacer nosotros. Sí, todo ahorita se está haciendo aquí desde casa, por nosotros dos. Sí. Con lo que tenemos. A los dos nos gusta mucho pintar y dibujar, y... Hacer foto, y grabar, y... Ajá. Tocar y andar por ahí. Creo que todas. Aún no las conocemos todas, pero nos encantaría. Y, pues, México en general es muy bonito. Ajá. Nos gustaría ir a todo México. Nos gustaría conocer todo México, primero. Que nos inviten a tocar a todos, todos partes. Entonces, son un sueño. ¿Cuánto se te va a dar a uno? Unos dos, tres años, tendrán la vuelta a México. Pues, fíjense que todavía no hemos ido a tocar a ningún lado. Entonces, ahorita nuestro recinto favorito es el siguiente, que es el primero. Y, muy probablemente sea en una tienda de música. Entonces, ahí vamos a estar tocando y usando a lo mejor algunos instrumentos de la tienda. Y es como algo muy divertido para nosotros. Y, pues, si se arma, les vamos a avisar cuándo va a ser esa tocada. Pues, si nos vamos ya al sueño así como bañado, pues, podría ser mum. Ah, qué chido. Mum es muy bonito. Nos gusta. M-U-M. Ajá. Mum. Y, eh, eh, tortoise, señores tortoise. Y, pues, aquí de México le traemos ganas a los, a Titán. Bueno, nos gusta lo que están sacando últimamente. Sí, está bien chido. Está bien chido. Y, como en Bjork también. Pues, fíjate que no tenemos favorito de nada casi. Está bien difícil esa palabra de favorito. Pero, a mí me gusta mucho jugar fútbol. Más, no le voy a ningún equipo. Este, no soy aficionado a ningún equipo. Igual. No soy aficionada, pero me gustan los deportes. Y, pues, el béisbol me gusta. Me entretiene. Los planes. Pues, siempre hay como muchos planes. Pero, pues, yo me podría quedar con hacer juguito de zanahoria. Le traigo ganas. Es muy delicioso. Es muy bonito. Y, creo que juguito de zanahoria. Yo, con... He querido hacer de todo. Desde albañil, ingeniero, mecánico, futbolista, pintor, fotógrafo, cineasta. Pero, también trabajamos mucho en los árboles. Nos gusta mucho trabajar con los árboles. Les hacemos corte de pelo. Bueno, de copa. Como a la estética, de darse cuenta. Y, pues, últimamente nos hemos dedicado más a la pintura, el dibujo, la fotografía y el... Y la música, obviamente, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Ah, yo soy muy mala para todas esas cosas de los nombres. Nombrar cosas. Pero, pues, usamos ahorita para hacer la música Logic. Sí. Y es muy bueno. Nos gusta mucho jugar con... Con esa herramienta. Sí, es una maravilla. Es nuestra favorita aplicación. Podríamos quedar con esa. Y eso fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Si es que nos escucharon. Si nos escuchan, gracias. Nos pueden encontrar en todas las plataformas musicales. Y nos puedes encontrar también como Malena Maleza. Y José Antillon R. En Instagram. Bueno, a lo mejor aquí sale bajillo a nuestras redes. Y, pues, gracias. Bye. Y, pues, gracias. Y, pues, gracias.